He decidido venir a dar una vuelta, a caminar un poco, un día duro, un día de bastante actividad, hablando, conversando, resolviendo problemas. Y bueno, nunca acostumbré a hacerlo por acá, pero decidí venir a los próceres y mire qué bonito están los niños, las niñas, divirtiéndose, esparciéndose. Y bueno, un clima de paz absoluta, un clima de seguridad. Total, total. Así que hay que seguir sumando para que el pueblo de Venezuela siga en paz.